En tiempos de crisis, las ideas cobran una especial importancia para poder avanzar. En la industria petrolera esto sí que es importante, porque hemos salido de muchísimas crisis y hemos salido a base de esfuerzo, de tesón y de trabajo conjunto. La industria petrolera es una industria muy resiliente y eso lo hemos demostrado a lo largo de 100 años de historia aquí en Colombia. En este momento, lo más importante para salir de la crisis es poder transformarnos y dar un salto de calidad. En Campetrol, como ejemplo, pues estamos transformándonos y pasamos de ser una cámara de servicios petroleros a ser una cámara integral de servicios de petróleo, gas y energía. En este tema de la transición energética, pues el petróleo justamente no es el problema, es la solución y es una parte muy importante de la solución porque es quien va a apalancar financieramente la transición. Y el gas es el combustible de la transición, es un combustible muy eficiente y es un combustible amigable ambientalmente. Y por supuesto, nuestro objetivo es llegar a las energías renovables, de modo que haciendo esta transición energética en Campetrol avanzamos.